Bienvenidos a Fútbol MX. Un nuevo escándalo se avecina en Cruz Azul luego de que se destapara que uno de los integrantes de más años en la institución está inmiscuido en una demanda por delitos sexuales. El doctor de la máquina, Alfonso Jiménez, tiene una acusación en su contra por parte de una ex trabajadora del equipo, quien incluso ya ha recibido terapia por lo ocurrido. A través de una conferencia de prensa, Francisco Suinaga, vicepresidente deportivo del Toluca, dejó en claro que buscarán reducir la sanción de un año impuesta a Enrique Triberio el pasado 13 de marzo por agredir a un árbitro central. No dejaremos solo Enrique Triberio. Agotaremos todos los procedimientos posibles para resolver su caso. De acuerdo con Fox Sports Radio, el defensa Pablo Aguilar viajará a Paraguay a pasar allá su periodo de suspensión. El periodista André Marín reveló que ante la decisión de la directiva azul crema de que no entrene en el primer equipo, la mejor opción es que regrese a su país para mantenerse en forma. Aunque todo apunta que esto lo hacen a modo de despecho para que se firme con promptitud su carta de rescisión. Diversos medios deportivos han puesto al timonel felino en el ojo del huracán, pues aseguran que Ferretti está viviendo una terrible enfermedad. De acuerdo con distintas fuentes, el Tuca está sufriendo pérdida de funciones cognitivas y su problema para controlar la ira son causa que trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo esto no es todo, pues el timonel también estaría sufriendo demencia senil y esto estaría preocupando mucho a todos los que son cercanos al entrenador. Pese a que ahora la directiva le ha mostrado su respaldo total a Paco Gémez. Hoy, el diario Récord revela a través de una de sus columnas, que la directiva celeste también tiene en la mira a Marcelo Callardo, actual estratega de River Plate que sonó hace apenas unas semanas para el América. El muñeco, por su estilo y su currículo destacado pese a no tener una larga carrera como técnico, se convierte cada vez más en una opción para llegar al fútbol mexicano.